¡Venga la flaquita! ¡Voy! ¡Mi señor! ¡Aguatepete, Quibó! ¡Ya llegaron de unos dos hotéis! ¡El Calaco! ¡Esa noche el Gasper! ¡Pensia! ¡Esquiter! ¡Pensicobra! ¡El Ratón! ¡Albito, si! ¡Presurió ese amor con todos los ojos! ¡Vamos a mi ser! 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 ¡Ajá! ¡Me llevo el tremendo Guarachudo! ¡Vamos a mi ser! ¡Vamos a mi ser! ¡Y el cinepad! ¡El diablo quiere guerra! ¡Nosotros queremos un saludo! ¡Al grito de guerra! ¡Vuelvete mamita! ¡Mueve la cinturita! ¡Mueve no sexita! ¡Que una vueltecita! ¡Mueve te mamita! ¡Mueve la cinturita! ¡Mueve no sexita! ¡Que una vueltecita! ¡Que una recruiting! ¡Que una benção! ¡Mueve no sexita! ¡Mueve no sexita! ¡Que una vueltecita! ¡Que una vueltecita! ¡Mueve no sexita! ¡Que una buena resulta el Muevecita! ¡Vamos! ¡Cuátien bien! ¡Esa no es panora! ¡Retriendo! ¡Yendo el sexo y el 15! ¡Venga solo! ¡Suscríbete! ¡Aquilín al salir para que se atraco! ¡Ven! 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 ¡Vamanicé! ¡Venga el sabor! Sonido para ti, eres el macho y todo, no es el que venimos a celebrar esta noche. Pusegamos, pero que sabes el crimen de su sombra, sombra, destina. Vengo el pireño, para la banda, este macho es el patochera, suena, suena, mi chino, Baumann, .. Mueve que mamita, amor de laciuquista, Nueve temanita, amor de laciuquista, Esta noche a caer el garfo y cubir, en el paloso, cuando se han mirado todo el mar, en tu tío, en tu mano, en tu tío, 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 en tu tío. ¡Mamac splash tiene consigo mi magna, gan�� Jesús su plaba y cubran las penas. ¡Gracias bien! Sí hay más múst 5 el груbo этого tíga, cuando se vio a buscarlo todo el mar, en tu tío, 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 en tu tío. ¡Otro! ¡Ajá! ¡Piñonados! ¡Esta noche! ¡Aquí no me gane! ¡Piñonados! ¡Puro santochero! ¡Esta noche es marquita! ¡Otro! ¡No me gane! ¡Esta noche! ¡Que se le da la manteca! ¡Piñonados! 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 ¡Esta noche! ¡Aquí no está el sur de infierno, el chorizo de suelo! ¡Los conchones! ¡Aquí no misión se le sabe la Sorfi! ¡El chingano! ¡Cuatro meses! ¡Vamos a ver el surpi! ¡Vamos a ver el surpi! ¡Vamos a ver el surpi! ¡Piñonados! 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 ¡Esta noche es marquita! ¡Para el sol! ¡Vamos a ver el surpi! ¡Vamos a ver el surpi! ¡Para el surpi! ¡Vamos a ver! Gracias.